Si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Eso es divertido. Es lo mismo que digo cuando la vida me da humanos. Les quito la piel y los convierto en sopa. ¿Alguien quiere más limonada? Le echaré un ojo a esa limonada. ¡Lol! ¿Acaso no tienen idea de lo que es el miedo? ¿Dónde está mi arma?